Saludos apreciados estudiantes. Funciones, dominio de una función. Tenemos acá una función. El primer sumando es una función racional que tiene una raíz. Recuerden, las raíces pares, el argumento tiene que ser mayor o igual que cero. En el segundo sumando tenemos una racional, que también está dentro de una raíz. Entonces, el 1 es una constante, no nos causa problema. Pero el 15 menos 3x está en el denominador. Y como es una raíz, debería ser mayor o igual que cero. Pero por estar en el denominador, será solamente mayor que cero. Y el tercer sumando es 2x, término que no nos causa ninguna restricción. Bien, empecemos entonces. Lo que estamos diciendo es que el 2x menos 6, por estar dentro de una raíz par y estar en el numerador, tiene que ser mayor o igual que cero. Por lo tanto, 2x menos 6, mayor o igual que cero. Esta expresión nos va a generar un intervalo. 2x, mayor o igual que cero. El 2 que tenemos allí, divide. Entonces, x es mayor o igual que 3. Ahora nos vamos al siguiente término, que también contiene una raíz. esta expresión, esta expresión, que está dentro de una raíz, solamente le ponemos que tiene que ser mayor que cero. Porque estar en el denominador, en el numerador tenemos una constante, no nos genera problema. que es mayor o igual que cero. vamos a hallar nuestro otro intervalo. 15 menos 3x, mayor que cero. Y si es mayor que cero, nos está generando un intervalo abierto. 15 mayor que 3x. Dividiendo, tenemos entonces 5 es mayor que x. Y algunos pueden leerlo, pero x es menor que 5. También por lo que estamos observando, el x menos 4, no contiene raíz, pero está en el denominador. Por lo tanto, nos genera una restricción. Tiene que ser diferente de cero. Lo analizamos. x menos 4 tiene que ser diferente de cero. Por lo tanto, x diferente de 4. Se dieron cuenta que las raíces nos generan un intervalo. En cambio, el denominador, que no tiene raíz, nos genera solamente una restricción. Pues entonces, pasemos a graficarlo en la recta numérica. Dibujamos la recta numérica. En esta recta numérica, vamos a dibujar lo que son los intervalos. Nos dice, x es mayor que 3. Entonces, en 3, le ponemos el intervalo cerrado y los valores que puede tomar son desde 3 hasta el infinito. El otro intervalo nos dice, x es menor que 5. Y si es menor que 5, nos genera un intervalo abierto. Y como x es menor que 5, puede tomar todos esos valores. Ahora nos vamos a la restricción. Nos están diciendo que x no puede ser 4. x no puede ser 4. Entonces, en 4, se genere un intervalo abierto. Y nosotros, si vamos a encontrar lo que es la intersección de esos valores, nos vamos donde hay triple línea. se dan cuenta que hay triple línea desde el 3 hasta el 5. Pero, en el 5, intervalo abierto. Y en el 4, también es un intervalo abierto. Por lo tanto, contestamos el dominio. Dom de dominio. x pertenece al intervalo. miren, cerrado en 3 hasta el 5. En el 5 es intervalo abierto. Pero a este intervalo tenemos que quitarle el punto 4. Esto viene a ser el dominio de esa función. Gracias, jóvenes estudiantes.